Yo quiero que todos me pongan atención A la inspiración que Amalia a mi me dio Los bongoses van a resonar Para que bailen, oye, para que gocen El rico suen de mi Amalia, Juan Juan Cololo Para que bailen, oye, para que gocen Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Yo quiero que todos me pongan, me pongan atención A la inspiración que Amalia, que Amalia a mi me dio Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Para que bailen, para que gocen El rico, el rico Juan Juan Cololo Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Siento, siento, siento una voz que me dice Malanga murió, bongó Bongó, bongó, bongó Mi guaguanco Davey Monty Y vuelve Paquito Pastor Yo quiero que todos me pongan, me pongan atención Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo Para que bailen, para que gocen El rico swing de mi guaguanco Amalia Amalia Básiló, el rico Juan Juan Cololo 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 Gracias.